... Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con el primer punto del orden del día, propuesta para aprobar inicialmente la modificación del reglamento municipal que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Leo la propuesta de resolución. Primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento orgánico municipal que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el acuerdo por un plazo de treinta días a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado del reglamento orgánico municipal. Muy bien, muchas gracias. Señor Temi. Sí, buenos días. En el día de hoy se trae un acuerdo al Pleno para su debate y aprobación, si procede, que lo que pretende es la modificación del reglamento orgánico municipal. Una modificación de una herramienta, la herramienta fundamental para el desarrollo de toda la actividad orgánica del Ayuntamiento y que es de vital importancia porque recoge expresamente al amparo de otra normativa superior los derechos y deberes de cada uno de nosotros. En este caso, en principio, de lo que se desprende del expediente, hay una finalidad justificada en el mismo de la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos. En definitiva, se crea un órgano que es necesario para poder hacer efectivas las competencias que la nueva ley del suelo da a las corporaciones locales. En este sentido, nosotros no podemos estar en contra del acuerdo que se trae, pero siempre y cuando la futura composición de este órgano se realice de forma responsable. No obstante lo anterior, aunque el objetivo principal que se justifica en el expediente es la creación de esta comisión informativa que va a dar amparo a este Ayuntamiento para la ejecución de la citada ley del suelo, no es menos cierto que se maquilla y, en definitiva, lo que se trae también es un nuevo recorte en los derechos de los concejales de la oposición. Nuevo recorte en materia de acceso a los expedientes que pudiera ser más o menos discutible porque también ahí puede entrar en debate la operatividad a la hora de que el personal de la Administración pueda optimizar su tiempo, lo que es los accesos a los expedientes y la copia de los mismos, pero donde sí hay un recorte que consideramos flagrante que viene a reincidir en los recortes que ya se manifestaron en los primeros plenos que se realizaron en esta legislatura en materia de retribución a los grupos políticos de la oposición, en este caso, se maquilla en esta modificación del reglamento orgánico municipal sin ningún tipo de justificación un recorte en los tiempos de intervención de los portavoces de los partidos políticos. En el grupo mixto, del cual soy portavoz actualmente representando al Partido Socialista, el caso es bastante llamativo. Pasamos de los ocho minutos que teníamos en la legislatura anterior para intervenir en cada punto del orden del día a simplemente tres minutos después de que entre en vigor, si así es, la nueva modificación del reglamento orgánico municipal. Adelantamos que vamos a presentar reclamaciones porque consideramos que se están buldenando los derechos de este portavoz, en este caso del Partido Socialista y del resto de los portavoces de los grupos políticos que formamos el pleno municipal porque también se está recortando el tiempo de intervención de los portavoces o los intervinientes del grupo de gobierno y consideramos que en una legislación que lo que ampara es la transparencia, el debate y la apuesta en común de todos los asuntos, esta modificación que se trae hoy al pleno maquillada con algo que sí es necesario como es el cambio de la creación en las comisiones informativas correspondientes, va a hacer que el voto del Partido Socialista, en este caso, sea desfavorable. Muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Estamos ante otro ejemplo que deja claro que usted, señora alcaldesa, ejerce un desprecio continuo a esta oposición y evidencia que su único objetivo es anular y asfixiar la acción de los siete concejales que la conformamos. Ya dejó clara usted sus intenciones en el pleno del pasado 21 de junio en el que usted mantuvo su sueldo y el de sus concejales al umbral máximo permitido por la ley y, por el contrario, redujo a limosna las percepciones de esta oposición. Hoy trae la enésima modificación del reglamento orgánico municipal que, para que los vecinos sepan de lo que estamos hablando, es la figura que establece las normas para facilitar el trabajo en los diferentes órganos de gobierno del ayuntamiento, sesiones plenarias, las juntas de gobierno y las comisiones informativas, además de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los concejales y regular el correcto desarrollo de los debates en el pleno municipal. Sin embargo, usted, alcaldesa, aprovechándose de esta mayoría que ostenta, quiere pasar nuevamente el rodillo y el látigo limitando los derechos que ostentamos como representantes municipales. Trae una modificación que establece a su libre criterio una reducción de los tiempos de intervención de los concejales en los plenos. Pasamos de tener cinco minutos en la primera intervención, de los asuntos a cuatro minutos y de tres minutos a dos en el segundo turno. Modifican también los tiempos de intervención para el debate de las urgencias, limitando la misma a un minuto. Para el debate de las mociones, limitan a tres minutos al proponente de la moción para que tanto la lea como la explique, contabilizándose ese tiempo como la primera intervención, algo irrisorio cuando sabemos que se traen a este pleno mociones que por su complejidad requieren un mayor tiempo de lectura. Además, los turnos por alusiones quedarán limitados también a un único minuto. Preguntamos en esas comisiones que no sé a veces ni para qué las convocan porque no son capaces de arrojar luz alguna sobre los expedientes la justificación de este recorte de los tiempos de intervención y nos contestaron que por razones de operatividad. Señora alcaldesa, espero que usted explique, justifique los motivos que le llevan a querer silenciar la voz de los siete concejales de esta oposición que representan a un amplio sector de los vecinos de este municipio. Señor Menzey. Efectivamente, se trae la modificación a esta mesa del reglamento orgánico municipal cuya principal novedad es la creación del órgano ambiental, como ha dicho el compañero del Partido Socialista, un órgano bastante importante que se crea al amparo de la ley del suelo y que de alguna manera va a permitir a este ayuntamiento desbloquear urbanísticamente pues todo lo que tiene que ver con los planes parciales y el resto del urbanismo de este municipio. Respecto al resto de manifestaciones vertidas por mis compañeros portavoces, se manifiesta desde el Partido Socialista que esta modificación implica un recorte de los derechos en los concejales, pero también es verdad que justifica ese recorte o esa acción que él llama recorte y nada más lejos de la realidad. Compañero, efectivamente, y tal y como fue respondido al compañero Michael en la Comisión Informativa, se trata de un tema de total operatividad en las sesiones plenarias. Las sesiones plenarias de alguna manera no se puede convertir en lo que lamentablemente se venía protagonizando por parte de la oposición en los diferentes plenos que ha habido de aquí para atrás y entendemos que este tiempo que tienen ustedes no pueden olvidar que es el mismo tiempo que también tenemos nosotros. Es decir, estos tiempos y esta regulación les afecta tanto a ustedes como a nosotros a la hora de explicar o defender los distintos asuntos que se traen al pleno. Un recorte o un menoscabo del derecho sería, por ejemplo, lo que hacía la anterior corporación y me refiero al anterior al año 2015 cuando a los tiempos de la oposición se le dedicaba un tiempo y a los tiempos del grupo de gobierno se le dedicaba otro tiempo al libre criterio del presidente de la sala en aquella época. Y sin ir más lejos, don Michael, usted disponiendo de más tiempo en su primera intervención y en un tema que para usted es tan importante y tan intrascendente como el que nos estamos llevando a cabo, usted ha invertido tan solo dos minutos veintiún segundos. Y el señor Artemis en un tema tan trascendente como el que estamos llevando a cabo según sus propias manifestaciones ha invertido tres minutos treinta y dos segundos. Eso implica y nos da la razón cuando decimos que lo que no se diga en los tiempos que hemos pactado no existe y que lo que se diga de ahí en adelante que toda la normativa en relación a la transparencia que actualmente es la que lidera toda la administración pública eso yo creo que lo que lo que ampara es que no se recorten los tiempos de intervención no es un recorte en los derechos es un recorte en los tiempos lo deje claro por lo tanto nuestra postura va a ser la misma solicitamos que se note una justificación más allá de por temas operativos yo creo que los vecinos y vecinas se merecen una explicación a estos recortes no vaya a ser que piensen que lo que se está intentando es callar a la oposición ustedes han tenido un respaldo suficiente en la urna se le ha acabado su turno don Artemi don Michael señor Menci recuerdo perfectamente cuando usted le quitó el sueldo a mi compañera la portavoz aludiéndolo con que no le iba a dar para tanta peluquería esas afirmaciones nunca se nos van a olvidar es evidente que han querido enmascarar esta modificación del reglamento incluyendo algunas correcciones formales introduciendo pues esa creación de la comisión de seguimiento de los planes urbanísticos para aplicar lo que verdaderamente pues les interesa que nosotras que aplicar la mordaza a esta posición han sido suficientes apenas dos años perdón unos años señora alcaldesa para darse cuenta de quienes son los verdaderos inquisidores quienes son quienes con sus decisiones castigan a los trabajadores que no son de su cuerda política quienes pretenden oficiar a la oposición bajando al mínimo las percepciones que les corresponden y quienes usan el poder para no permitir nuestra asistencia a los medios de comunicación municipal tal vez esto a usted señor Mencé le parezca un puro teatro no asistir a la radiotelevisión municipal desde hace casi ahora mismo un año y seis meses todo esto pues orquestado por una alcaldesa a la que permítame que se lo diga le sigue moviendo la inquina y el rencor señora alcaldesa una alcaldesa que no necesita un sueldo porque tiene otros ingresos pero que sin embargo no solo no renuncia a esos más de 53.000 euros sino que pasa a cargo del bolsillo de los moganeros hasta el último ticket del parking a esto si se le puede llamar operatividad pero miren lo que haga Onalia Bueno no nos sorprende que lo consientan sus concejales adoctrinados desde 2011 tampoco nos causa sorpresa pero si que nos produce rechazo que concejales que se incorporan a la política que se supone que llegan aportando aire de progreso y democracia porque me consta que a esta institución que sean partícipes de este tipo de decisiones y que apoyen con su voto este tipo de decisiones señora Consuelo señor Víctor incluso señor Ortega están dispuestos ustedes con los valores democráticos que presunto que tienen a limitar la acción de la oposición apoyando con su voto este tipo de decisiones arbitrarias a la vez que restrictivas de nuestros derechos como concejales una pregunta que les quiero hacer muchas gracias don Michael 2006 don Artemi cuando usted manifiesta que los vecinos y vecinas de Mogán merecen que estemos aquí debatiendo asuntos públicos 5 6 7 7 10 horas si son necesarias eso a nadie se le esconde debatiendo asuntos públicos tratando entre todos los portavoces llegar a un consenso común en el que todos los vecinos y vecinas se sienten representados ese es el espíritu del pleno perfecto le puedo garantizar que por parte de la señora alcaldesa no va a tener ningún inconveniente mientras se debatan asuntos públicos y el espíritu del debate sea construir derechos y deberes fundamentales construir servicios construir infraestructuras y demás podemos estar aquí todo el tiempo que haga falta porque usted mejor que nadie sabe en esta mesa cómo se trabaja en el gobierno y las horas que se invierten en el trabajo en el gobierno ahora cuando se pervierte los debates en el pleno y se convierten en otra cosa lejos de un debate hay que limitar de alguna manera los tiempos porque cuando venimos a construir perfecto el tiempo que haga falta y el que sea necesario para construir cuando se viene a destruir es evidente que no podemos pasarnos aquí todo el tiempo del mundo que interesen a otros para destruir y por eso se regulan los tiempos de acuerdo tiempos que insisto compañeros que afecta tanto a ustedes como a nosotros no es que a ustedes se les recorte y a nosotros se los aumente o se nos mantenga nos afecta a todos pero les puedo garantizar que debatir asuntos públicos en esta sala mientras sean constructivos y nos lleven a un buen puerto podremos invertir todas las horas que sean claras los vecinos y vecinas no van a pensar que esto es un recorte a los derechos de la oposición porque ya nos conocen don Artemis y eso es lo que se lleva diciendo en la oposición en la última legislatura y fíjese si ha sido así que los vecinos nos ha dado la mayoría absoluta a pesar de que el compañero del partido popular no cambia su discurso es decir el discurso del compañero del partido popular a día de hoy es exactamente el mismo discurso de antes de las elecciones y los vecinos los han puesto en su sitio por lo tanto tan equivocado compañero Artemis no estábamos respecto a los tiempos compañero artículo 40 apartado 4 del reglamento orgánico municipal que no se ha modificado salvo acuerdo en contra de sus miembros en los debates del pleno el tiempo que corresponde al portavoz se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo mixto esta es la redacción del mismo artículo antes de esta modificación compañero al grupo mixto no se le ha tocado nada tiene la misma regulación por lo tanto hierra usted compañero en sus manifestaciones don Michael usted implora cordura a mi compañero Víctor a mi compañero Consuelo e incluso a mi compañero Juan Carlos Ortega diciendo si ellos que son la savia nueva de esta corporación van a permitir este tipo de atropellos y eso lo dice usted que era la savia nueva del partido popular en el 2011 2015 cuando se publicó este reglamento orgánico municipal en virtud del cual su alcalde imponía la censura prohibiendo grabar los plenos en esta sala compañero usted lo que tiene que ser es mucho más coherente y respetuoso no faltándome al respeto interrumpiéndome en la intervención de acuerdo por lo tanto usted lecciones de moralidad la justa porque le recuerdo que usted levantaba la mano en favor de quien a día de hoy tiene a su derecha en la oposición cuando prohibió grabar los plenos en el reglamento orgánico municipal compañero y ahora viene usted y se gasta usted o tiene usted la poca vergüenza de decir que si mis compañeros protagonizan una acción más o menos yo creo que tiene que ser usted infinitamente más coherente compañero nada más muchas gracias vamos a someter a votación votos a en base a qué don Artemi no le ha faltado al decoro en bajo ningún concepto vamos a someter vamos a someter a votación señor no tiene la palabra don Artemi le hace el artículo de alusiones para que vea textualmente lo que indica por alusiones no se le ha faltado en ningún momento al decoro de su persona como concejal en la oposición vamos a someter a votación votos a favor en contra muy bien vamos a pasar al segundo punto del orden del día propuesta para aprobar el expediente 3 barra 2019 de reconocimientos transjudicial de crédito facturas de agua de consumo humano alumbrado telefonía fija y móvil grúa y otros aprovisionamientos para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 974.983,83 euros señor secretario de la propuesta único aprobar el expediente 3 barra 2019 reconocimiento extrajudicial de crédito facturas de agua de consumo humano alumbrado telefonía fija y móvil grúas y otros aprovisionamientos para la imputación al presupuesto corriente corriente por un importe de 974.983,83 euros todo ello con un arreglo a la relación que se acompaña algún resumen de las tablas de agua son 496.251,01 euros de energía eléctrica 185.275.275,83 euros servicios luz de gestiones y servicios ESL 121.643,54 euros de grúas 27.987,01 euros de teléfono 57.481,69 euros conceptos de presidencia 7.452,08 de servicios públicos 5.287,44 supermercados Mogán SL 72.474,68 de servicios sociales de vías y obras 435,87 y de educación 683,67 Don Artemi Sí, en la explicación desde el acuerdo que se trae ahora a pleno del reconocimiento transversal de crédito cojo el testigo de las palabras del señor Mensey de que no se nos va por lo que he entendido no se nos va a recortar el tiempo ni ahora ni después en caso de que entrara en vigor el nuevo reglamento orgánico municipal no obstante para aplicar la congruencia y la coherencia de la postura que ha venido manteniendo el partido socialista en los últimos plenos en este caso cuando se traen facturas para su aprobación a través de la herramienta del reconocimiento extrajudicial de crédito facturas que en una buena parte de las mismas corresponden incluso a la legislatura anterior el voto de nuestro caso va a ser favorable al amparo de lo que indica el interventor en los informes que justifican y que vienen en los expedientes de estos reconocimientos en el que salude que la aprobación de estos reconocimientos extrajudiciales de crédito no implica eximir de la posible culpa que haya en la contratación o la contratación irregular de los servicios que amparan estas facturas sino todo lo contrario lo que se pretende es evitar el enriquecimiento injusto de la administración frente a unos proveedores que han que han prestado efectivamente los servicios y por todo ello para evitar este enriquecimiento injusto para ser coherente porque el partido socialista no viene a este pleno a montar ningún espectáculo se ha visto claramente en el debate del pleno anterior la alcaldesa considera que yo no tengo la capacidad de solicitar el turno por alusiones yo no voy a entrar a hacer ningún espectáculo aquí si ella lo considera allá ella y su capacidad de dar la palabra a los portavoces de la oposición yo estoy aquí para debatir los asuntos que son de importancia para los vecinos y vecinas de Mogán y en aquellos casos en los que considere que por ejemplo en el punto anterior se dice que yo estoy errando o que estoy dando una información errónea en relación al expediente yo creo que eso es faltarme al decoro pero bueno si ella no lo considera yo no voy a entrar en esos debates que precisamente es lo que se intenta evitar el partido socialista va a ser congruente va a mantener la línea que ha venido desarrollando en los últimos años y va a votar a favor este reconocimiento extrajudicial de crédito muy bien muchas gracias perdón don Michael si traen a este pleno un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de casi un millón de euros y bueno ya esta forma excepcional de pago pues entendemos que se ha convertido en una manera de proceder muy habitual y hasta que parecen cómodos con ella y esto pasa entendemos por esa dejadez de este gobierno no saben que esto ya es dejadez porque a pesar de esa entrada en vigor de la ley de contratos del sector público el pasado 9 de marzo de 2018 ya hace más de un año y cinco meses a día de hoy siguen teniendo en el cajón una multitud de contratos que no son capaces de adjudicar estando algunos de esos procedimientos ni siquiera iniciados y así evitar que tener que venir aquí pues continuamente a reconocer facturas por este procedimiento excepcional y eso que ustedes pues como dice el señor Menzey trabajan más que nadie pero claro las prioridades aquí son otras y ya lo han demostrado en ese primer pleno garantizan sus sueldos y ahora nos reducen nuestras asignaciones y nos reducen los tiempos este es el verdadero orden de prioridades de este gobierno lo hemos repetido en otros reconocimientos es evidente que la administración el ayuntamiento tiene que pagar dado que estamos ante prestaciones efectivamente realizadas y de esto el partido popular y antes de que el señor compañero me lo recuerde ha sido y es consciente es consciente porque efectivamente también hemos recurrido a esta figura pero la utilización de esta vía legal de reconocimiento extrajudicial de crédito pues entendemos que no puede ser utilizada de manera indefinida como están haciendo ustedes indiscriminadamente pero es que repasando la relación de facturas que se han juntado pues destacamos varias cosas y es que se incluyen algunas facturas incluso del año 2018 cuando recordemos que el último reconocimiento si no creo mal fue en febrero de 2019 hablamos de facturas por ejemplo de telefonía otras facturas que se incluyen en este reconocimiento de crédito son relativas a facturas de encargo de comidas o transportes todas ellas saltándose a la torera los procedimientos y obviando retención de crédito alguna por todo ello quiero preguntar porque no se incluyeron en esos anteriores reconocimientos si estaban a fecha en el caso de la de 2018 y de quién es la responsabilidad de que se paguen facturas por cáterin o comidas sin la correspondiente autorización de intervención en el caso de la segunda de 2019 muchas gracias señor Michael señor Mensei agradecemos la coherencia del partido socialista y del compañero Artemi en este expediente pero no podemos decir lo mismo del compañero Michael que exige la explicación que él no dio en su momento por ejemplo respecto de la famosa factura de la GAE cuando el compañero Michael era concejal de cultura que poco menos que no la pagaba porque él entendía que no había que pagarla entonces tiene usted una nueva oportunidad compañero para explicarle a todos los vecinos y vecinas de Mogán por qué usted en aquel entonces no pagó aquella factura que sí tuvimos que pagar nosotros en un reconocimiento extrajudicial de crédito igual que este que estamos trayendo aquí a la mesa en el día de hoy porque usted dejó de pagar aquella factura si no recuerdo mal ascendía a unos siete mil y pico euros y que si de alguna manera no se reconocía extrajudicialmente el pago de esa factura la persona o en este caso la entidad acreedora de la misma nos hubiese llevado a los tribunales y por lo tanto hubiese ganado también el pago de la misma con la condena en costas e intereses a este ayuntamiento porque usted entendía que no se debía pagar esa factura compañero porque con pólvora ajena se dispara muy bien entonces usted tiene una nueva oportunidad don Michael de decir aquí en esta sala por qué no pagaba aquella factura cuando el informe del interventor emitido posteriormente decía que sí que la había que pagar un informe técnico no lo olvide usted compañero mire prueba de que trabajamos don Michael el personal en la unidad administrativa de contratación cuando ustedes dejaron el gobierno mejor cuando los vecinos le pusieron a ustedes donde tienen que estar era de tres personas a día de hoy la unidad administrativa de contratación cuenta con seis personas el doble el doble en el 2014 ustedes cerraron un total de 22 contratos nosotros en el 2017 llegamos a 49 don Michael y así un largo etcétera que le podemos decir en este en este periodo que nosotros llevamos protagonizando de la mano del partido socialista en la primera legislatura y ahora en solitario en esta segunda legislatura por lo tanto usted no nos puede dar ningún tipo de lecciones en cuanto a trabajo tanto es así que las facturas que se traen que se traen compañero son facturas prácticamente del ordinario de este ayuntamiento es decir agua luz grúa y telefonía por lo tanto lecciones insisto de moralidad las justas compañero y le le emplazo a que usted explique a los vecinos y vecinas de Mogán por qué usted nos exige las explicaciones que usted nos da y que diga también por qué usted nos pagó aquella factura que hemos tenido que pagar nosotros cuando existe un informe favorable de interventor que así decía que tenía que hacerse nada más muchas gracias muchas gracias don Artemi nada más ¿sabe cuál es la diferencia señor Mensei ustedes estando en la oposición y cuando traíamos reconocimientos extrajudiciales de crédito con todas las bendiciones como usted dice del interventor ustedes no eran capaces de votar a favor de esos reconocimientos de crédito cosa muy distinta a la oposición del Partido Popular ya no sólo en este asunto que traemos hoy sino en toda la legislatura pasada ustedes han traído aquí multitud de reconocimientos de crédito y hemos votado a favor por responsabilidad por cordura con todos los vecinos de este municipio y con los proveedores que se traen aquí con estas facturas que efectivamente tienen que cobrar como usted bien dice he explicado lo de la CAE en multitud de ocasiones señor Mensei es más usted acaba de explicarlo en parte como bien le parece no habían criterios no habían criterios exhaustivos a la hora de comprobar que se estaban llevando a cabo estas actuaciones señor Mensei es más en los tribunales usted dice que nos iban a llevar a nosotros a los tribunales pero es que en aquel momento los que estaban en los tribunales precisamente eran los directivos de la CAE que usted recordará perfectamente no quiero extenderme más simplemente manifestamos nuestro voto a favor de este reconocimiento de crédito como bien dije por responsabilidad con los proveedores que no han cobrado esta factura gracias usted sabe la diferencia perdón usted sabe la diferencia entre nosotros en la oposición y ustedes en la oposición que cuando yo se la explico yo se la explico la diferencia y usted debiera saberla mejor que nadie ya que habla cuando no debe por cierto es que cuando se traen facturas a reconocimiento transjudicial de crédito los expedientes de los que dimanan esas facturas ya se encuentran iniciados en el área de contratación para adjudicar el servicio un ejemplo de ello es el de grúa el expediente de grúa se inició en el departamento de contratación se llevó a su finalización y se adjudica y todas las facturas que dimanan de ese expediente se traen a reconocimiento transjudicial de crédito por no haber estado concluido el expediente usted sabe lo que hacían ustedes ustedes ni iniciaban expedientes de contratación ni hacían absolutamente nada de nada simplemente tenían la factura y las aprobaban esa don Michael es la diferencia entre ustedes y nosotros y eso es lo que justifica la diferencia del voto entre ustedes y nosotros y es bastante lamentable también ya de paso que usted diga que no pagaba la factura porque no existían criterios a ver quién es usted para decir si existen criterios o no existen en cualquier caso deberá ser un técnico quien diga si existen o no existen criterios y para eso el informe del interventor en su momento que decía que había que pagar la factura es por eso por lo que los vecinos los han puesto a usted en su lugar porque usted no es nadie para decidir si una factura se paga o no para eso están los técnicos municipales y por eso está usted en su lugar señor Michael y señor González le llamo al orden por primera vez de acuerdo le llamo al orden por primera vez continúe señor por eso le digo compañero que esa es la diferencia entre ustedes y el gobierno que protagonizaban y nosotros y el gobierno que protagonizamos y seguiremos con toda probabilidad protagonizando por muchos años más nada más muchas gracias vamos a someter a votación votos a favor muy bien pasamos al siguiente punto del orden del día propuesta para aprobar inicialmente la creación de dos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en la plantilla del presupuesto del ejercicio 2019 propuesta de resolución primero aprobar inicialmente la creación de dos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en la plantilla del presupuesto del presente ejercicio 2019 con las siguientes descripciones puesto uno denominación asesor de educación y juventud dedicación jornada completa retribución bruta anual 35.500 con 02 euros en 14 pagas de 2.321 con 43 euros área a la que se ascribe servicios sociales acción social y sociocomunitaria funciones principales apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa del área así como supervisar la preparación programación y ejecución de las políticas públicas en la misma puesto dos denominación asesor asesora de urbanismo y servicios dedicación jornada completa retribución bruta anual 32.500 con 02 euros en 14 pagas de 2.321 con 43 euros áreas a las que se ascribe servicios de desarrollo urbanismo promoción turística y seguridad servicios de obras públicas medio ambiente servicios públicos obras públicas y envejecimiento funciones principales apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas así como supervisar la preparación programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas segundo publicar el acuerdo que se adopte en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días hábiles al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas asimismo se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica el acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones a cuyo efecto la alcaldía elevará el acuerdo definitivo y ordenará su publicación en el boletín oficial de la provincia en el caso de que se presentan reclamaciones se elevará al pleno en el plazo de un mes propuesta de estimación o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo artículo 169.1 el texto refundido de la ley reguladora de las acciones locales muy bien muchas gracias don artemi sí el acuerdo que se trae hoy a pleno es para crear dos puestos de cargos de confianza puestos de cargos de confianza que la legislatura anterior fue precisamente uno de los requisitos que imponía el partido socialista para firmar el pacto de que se apostara por el funcionariado y por el personal de esta administración en contra de la que se venía haciendo de poner cargos de confianza de dudosa dedicación a las tareas que se le estaban encomendando y sin embargo tras estos cuatro años y desde la nueva legislatura poco les ha faltado para utilizar esta herramienta que no seremos nosotros no seré yo quien la ponga en duda de introducir la figura del personal externo para asesorar al grupo de gobierno en esta administración como dicho no seré yo quien ponga en duda de que sea necesario este tipo de personal cuando están debidamente cualificados y están debidamente cualificados y si realizan las tareas para las que realmente están encomendadas pero lo que me temo y lo que yo si estamos en contra desde el partido socialista es que se utilice para dar cabida dentro de la remuneración de los erarios pagados por los vecinos y vecinas a personal de la tecla política del partido que está en el gobierno que en legislaturas anteriores tanto criticaban que se hiciera por el partido que en ese momento gobernaba y ahora les ha faltado tiempo para introducir el máximo de puestos de confianza que permite la legislación un máximo que son dos actualmente pero que intuimos que en el momento en que el rango de población lo permita que será en breve porque nos consta de que ya estamos por encima de los 20.000 habitantes que en breve sea no ya no dos sino siete puestos de confianza nosotros desde el partido socialista lo que vamos a mantener es que se debe primar la realización de estas tareas de asesoramiento porque no somos conscientes de que muchas veces cuando se entra a la acción de gobierno se desconoce la operatividad de la propia administración y si hace falta este asesoramiento pero nosotros primábamos que fuera realizado por personal de la propia administración por funcionarios y así en la legislatura anterior se dio se crearon unos puestos intermedios dentro de los funcionarios del ayuntamiento para realizar estas tareas de coordinación supervisión si ahora se van a incluir estos dos puestos de confianza esperemos que por lo menos se haga un reajuste en aquellas tareas que se le encomendaron a esta serie de funcionarios que implicaron un incremento en la masa salarial de los mismos no obstante no podemos votar a favor de este acuerdo porque nos quedan dudas de la existencia del crédito suficiente para el mismo en el propio informe del secretario se establece que será necesario una modificación presupuestaria para asumir los poco más de 34.000 euros de incremento de costes que se generan con este expediente y el propio intermentor en su informe dice o alega que hay una previsión presupuestaria previsión pero no existencia de crédito por eso nuestro voto no va a poder ser favorable porque no nos quedan claros estos aspectos al igual que no nos queda claro el término de dedicación o la dedicación que van a tener estos dos puestos que se están creando porque si bien dice que es a jornada completa entendemos que lo que debería establecerse en ese apartado es si va a ser una dedicación total o parcial por si estos nuevos cargos tuvieran alguna otra actividad o alguna otra actividad económica que estuvieran desarrollando simultáneamente al cargo que se le va a otorgar por todo ello el voto del Partido Socialista en este caso va a ser la abstención muchas gracias don si este este que les habla que no es nadie según mi compañero el señor Mensey antes de entrar en el fondo de la cuestión hay que quiero señalar algunos aspectos también formales los ha comentado hoy el compañero Artemi y que a nuestro entender entendemos que no se no se han aclarado el señor secretario efectivamente determinaba en ese informe que para la creación de plazas de personal eventual que no existen en el presupuesto en vigor pues debía realizarse dos trámites administrativos por un lado esa modificación de la plantilla y la modificación presupuestaria en esa propuesta que se somete a pleno hoy pues no se plantea esa aprobación inicial de la modificación presupuestaria por lo que parece que se está incumpliendo con lo establecido en el informe y luego también lo comentaba el compañero en el apartado tercero de ese informe el secretario expone que la modificación de la plantilla de personal debe incluir entre otras cosas el régimen de dedicación del puesto de trabajo pues bien en la propuesta que se trae a pleno no se dice nada sobre esta cuestión solo se dice que la dedicación sería a jornada completa esto creemos que es un error probablemente interesado puesto que una cosa es la jornada laboral y otra es la dedicación que solo puede ser exclusiva o parcial en cuyo caso habría que determinar el porcentaje de la misma y someter a pleno la compatibilidad ya que los futuribles designados para ocupar estas plazas entendemos como cargos de confianza probablemente sean autónomos por tanto entendemos que estamos ante un expediente con serias contradicciones ya que el secretario informa cuál debe ser el procedimiento y sin embargo no se está cumpliendo ya que ni se somete a consideración esa modificación presupuestaria a la que salude ni se determina el régimen de dedicación el cual debe fijarse entre la parcial y la exclusiva por tanto ante esto vamos a proponer que se quede sobre la mesa y sea susanado dicho expediente le voy a pasar la palabra al señor secretario para que despeje cualquier tipo de dudas por parte del portavoz del partido socialista del partido popular si ya expliqué en la comisión informativa que la modificación presupuestaria a la que me refiero es la modificación de la plantilla porque la plantilla forma parte del presupuesto y lo que se está modificando es la plantilla pero esto es un procedimiento especial de modificación que establece la ley de bases y dice claramente que al inicio del mandato se puede modificar la plantilla para incluir el personal eventual que no haya en ese momento por lo tanto el procedimiento es el correcto y luego en cuanto a la a la jornada se dice claramente que que es jornada completa no eso de la exclusividad o se referirá a otra cosa pero es jornada completa o completa o parcial una vez el personal eventual se fija como de jornada completa es evidente que no es compatible con ninguna otra actividad que no permita la ley de incompatibilidades porque el personal eventual pasa a estar vinculado por la ley de incompatibilidades como el resto de personal del ayuntamiento es decir forman parte de la plantilla son personal del ayuntamiento y se tienen que regir por el régimen de las incompatibilidades si ese régimen le permite alguna actividad o no pues habrá que verlo por ejemplo si dan clase en la universidad sabemos todos que es una de las de las de las actividades que son compatibles otro tipo de 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 actividades serían incompatibles en relación con lo que afirmó el consejal del partido socialista de que no existe que no queda claro la existencia de crédito presupuestario y que en el informe se habla de previsión presupuestaria en lugar de la típica frase de que existe crédito específico y suficiente en la partida es porque la normativa aplicable a la ejecución del presupuesto de gasto y creo que también hacemos eco de ellos en la base de ejecución del presupuesto le hablo de memoria y en concreto en el apartado de bolsas de vinculación se parte de que si en presupuestos anteriores ha existido la partida y que aunque no tenga crédito en el presupuesto en el ejercicio que se está ejecutando se podrá autorizar el gasto con cargo a la bolsa de vinculación con la condición de que el primer apunte contable se recoja es el primer apunte contable con cargo a la bolsa de vinculación y existe crédito en la bolsa de vinculación del programa del área de gasto 9 y del capítulo 1 en concreto está afectando a las políticas de gasto la 92 servicios de carácter general la 91 órganos de gobierno y la 93 administración financiera y tributaria por lo tanto si existe crédito en la bolsa de vinculación aclarada las dudas el portavoz del partido popular ha solicitado dejar sobre la mesa este asunto votos a favor de dejarlo sobre la mesa en contra abstención votos a favor del asunto ah perdón tienes razón segundo turno don artemi sí de las aclaraciones vertidas aquí en esta en este salón plenario tanto por el secretario como el interventor nos siguen manteniendo las dudas porque es el propio señor interventor el que dice que en el caso de que hubiera existido esta partida en ejercicios anteriores se podría dar validez a que se tire de vinculación en el momento en que se creen estas plazas pero es que justamente en este caso en el propio informe del secretario se dice que no existían puestos estos puestos específicos ni similares de altos directivos que es el epígrafe en el que se van a encuadrar estos nuevos puestos en el presupuesto anterior y en el vigente es que justamente por ahí va la observación que hacemos desde el partido socialista porque de otra forma lo que se va a hacer y entendido es quitar crédito que tendría que estar destinado a remunerar a personal de este ayuntamiento para remunerar a los puestos de confianza a los cargos de confianza por todo ello toda vez que no se nos han respondido las cuestiones las dudas planteadas nuestra postura va a seguir siendo la misma muy bien don Michael si por un lado se persigue una oposición sin recursos y por otro nos encontramos con propuestas como estas en las que pretenden aprobar dos puestos de confianza para incorporarlos a plantilla como dos nuevos concejales y premiar así esa fidelidad que le han demostrado en campaña electoral algo a lo que usted siempre se opuso al menos estando en la oposición y durante su primer mandato ahora usted ya no piensa así ahora su verdadero talante sale a la luz ahora está siendo usted tan natural como es ya ha dejado atrás lo golpe de pecho afirmando como en junio de 2015 o nada bueno renuncia al coche oficial así como a otras medidas como la eliminación de asesores y cargos de confianza que permitirán un importante ahorro esto como ya le digo en el año 2015 y cuatro años después usted viene a este pleno para aprobar dos puestos de confianza y asesoramiento ya no hay que ahorrar verdad señora alcaldesa ahora hay que seguir pagando favores pero voy más allá es que ustedes ni han ahorrado ni van a ahorrar porque a pesar de no tener hasta hoy cargos eventuales usted se encargó desde el principio del mandato anterior de aumentarle el complemento específico a aquellos funcionarios que eran de su cuerda política como usted misma llegó a afirmar incrementos salariales que sumaban la friolera de cuatrocientos más de cuatrocientos mil euros solo desde 2015 a 2018 incrementos salariales arbitrarios que el propio Tribunal Superior de Justicia se encargó de tumbar así que ahorro nunca hubo y ahora menos mire y antes de que me lo diga el compañero el PP nunca dijo que iba a eliminar cargos eventuales eso lo dijo usted y lo dijo a la llegada al poder y hoy lo está incumpliendo faltando una vez más a la verdad señora alcaldesa muchas gracias mire compañero efectivamente la ciudadanía percibe al cargo de confianza con la descripción que usted lo ha dicho que era la misma que ustedes utilizaban cuando nombraban a los suyos compañero es decir la percepción que se tiene de los cargos de confianza es de los dos o tres correbeidiles del alcalde o alcaldesa de turno valga dicho sea con total respeto a las funciones que tenían sus cargos de confianza en aquel entonces y que de alguna manera justificaba la contratación con tener que pagar favores políticos y el movimiento se demuestra andando compañero porque esta administración afortunadamente cada vez tiene más trabajo y por lo tanto necesita de más personal a la hora de ejecutarlo y para muestra un botón cuando estas dos personas empiecen a caminar y empiecen a trabajar usted se tragará sus palabras compañero e insisto que quienes han dado una mala imagen o una mala percepción del cargo de confianza a la ciudadanía son el modo de contratación que personas como usted y el que se sienta hoy a su derecha protagonizaban que muchos de ellos ni siquiera tenían cualificación y los tenía literalmente hablando para el correbeidio de turno del señor alcalde y mantenerlos con un salario mínimo para que siguiesen trabajando para el Partido Popular nada más muchas gracias yo aprovechando el turno que todavía no sobra un minuto y medio señor Artemi en relación a la respuesta del señor interventor y el señor secretario creo que ha aclarado suficientemente las cuestiones que usted ha planteado por tanto cuando usted dice que no le ha contestado a las preguntas creo que han sido suficientemente argumentadas y contestadas y en relación al cuanto al crédito bien sabe usted que fue concejal de Hacienda que existe una figura que es la vinculación de partidas que permite realizar y generar crédito precisamente para estos cargos de confianza al igual que la creación de estos cargos de confianza fuera del presupuesto de la anualidad 2019 y como bien ha dicho el señor secretario se ampara bajo la ley de régimen local por tanto cuando usted argumenta y dice que no han sido contestadas sus preguntas entiendo bueno quiero pensar otra cosa vamos a votar vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención bueno con esto finalizamos esta sesión muchísimas gracias y se levanta la sesión y se levanta la sesión ¿Qué es la diferencia al finalizamos a la sesión Gracias.